Bienvenidos a una nueva reacción. Esta vez nos recomendaban mucho los comentarios hace tiempo, una reacción de Natanael, esta canción, el Drip. Así que vamos a estar reaccionando ahorita con Natanael. Así que vamos a ver qué tal está. Gracias por la sugerencia también. Vamos a empezar. ¡Ey, qué bien vestida está esa chavarrita! Sí, esa chavarrita lo loco que me llamó la atención. Exacto, está muy buena. Las guitarritas de siempre en los correos que ya les está gustando. Con un vasito en la mano y el cuerpo siento cansado, fumando voy relajado y la fiesta no va a parar. Aquí estoy escuchando su voz diferente a las otras canciones y, ¿sabes? Me gusta, ¿eh? ¿Te gusta? Me gusta lo que está haciendo con su voz. Y el video también está como diferente a lo que yo había visto en otros videos de él. Sí, también. Me encanta que dicen no se me agüite. No se me agüite. Esa palabra me encanta. Ey, de los efectos, como el de la cabeza. Sí, sí, sí. Yo de repente me quedé, ¿qué? Le está tan cabezo, ¿eh? Sí, yo dije, no, así no está. No, sí, sí, sí. Los Versace. Los Versace. O sea, como que aquí le está cantando más, un poquito más. Puede ser. Ligeramente más melódico que en otras veces. A lo que habíamos escuchado. Ajá. Ok. Puede ser, no sé. Porque sí, o sea, me suena totalmente diferente a lo que habíamos escuchado. Pues yo tengo todo el brillo que yo quiero y no me digan que no puedo porque saben que las puedo. Y la mirada es el cielo y los pies puestos en el suelo. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ahí, ese, o sea, esos coritos no los había escuchado muchas veces en él. Poros corridos tumbados viejones sea. Uy, qué carrito también el Lambo, ¿eh? Sus tenis me sirven un montón también, ¿eh? Los Nike, ok, bien. Mucho, mucho flow. Bien, bien, bien. Referencia ahí No, es en serio Soy fan de esa chamarra A veces que se ve ya con más luz Se mira todavía mejor Porque al principio estaba como más oscurita Me sirve también su cadena Fíjate, no soy muy fan de las cadenas Como que tan gruesas, pero esta Me sirve, no sé si es porque trae la camiseta Como bien básica No sé, pero me sirve Todo ese look Las puede Las puede, Zanael Le ha metido también varios efectillos en este video Hace rato que estaba como Tres veces él Y ahorita que Estaba de cabeza, no sé Como que no tienen tanto sentido entre ellos No es como un mismo estilo Pero varios ahí efectitos interesantes Hay mucha marca de lujo en el video, ¿eh? Sí, sí, ¿eh? Aquí O sea, tiene un presupuesto Claro que sí ¿Qué onda con esto? El efectito ahí de la nota Sí, sí, sí Totalmente diferente a lo que habíamos visto Sí, 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 sí Muy diferente Y los instrumentos O sea, que dejen Segundos de instrumentos Bien Ey, ¿a quién dijo Somos Rancho Humilde? Era lo que te iba a decir Dijo el Rancho Humilde al principio Porque pues al final Ahorita ya no lo dijo Exacto No me acuerdo Pero a ver ¿Qué onda? ¿Qué te pareció? Me gustó, fíjate ¿Te gustó? Me gustó Me gustó, me gustó Estilo Natanael O sea, digamos Te digo, siento que hizo algo diferente Con su voz a lo que lo había escuchado hacer El sonido me gustó El sonido puede parecer El sonido sí es como muy su estilo Ha parecido a otras cosas Sí, sí Corridos Pero la voz Pero la voz siento que sí Hizo algo diferente Y me funcionó Y el video El video me funcionó Su look me funcionó también Su outfit me funcionó Bien, ¿eh? También la letra estaba bien Estaba chistosona de repente ¿Algo más? Pues creo que eso es todo Ok, pues eso es todo por el video Dejen su like Suscríbanse Sus comentarios Recomiendanos más Denotan a él No se olviden Seguirnos en nuestras redes sociales Ver nuestras demás reacciones Ahí tenemos más Y esperar nuevas Porque han a venir Así que Nos vemos Adiós Yush Bye ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!